Hello, hello my friends, primer video del 2020, 2020, ok pues antes de arrancar quiero aprovechar este video para enviar un saludo muy especial a todas las personas que en estos días de navidad de año nuevo pues me han enviado muchos mensajes de prosperidad de salud de felicidad bueno para todos ellos quiero también contestarles decirles igual que la frase espero que tengan salud dinero y amor que este año 2020 sea un año lleno de éxitos que se puedan cumplir todos sus sueños todas sus metas y de verdad muchas muchas gracias por estar siempre muy pendientes de lo que se hace en este canal de lo que se hacen en mis diferentes redes sociales para todos de verdad un abrazo muy pero muy pero muy grande hoy vamos a hablar sobre el cover flow no sé si algunos hayan notado otros no pues para eso es este canal para analizar y para averiguar la verdad ustedes se fijan en el virtual 2020 en la sección especial creo que es bueno especial inicial sin estimar inicial inicial y esencial aparecían los cover o los si los cover de las canciones acá cierto también en la esencial aparece listo pero en la pro y en la de desempeño no aparecen si pasamos aquí a la pro él no lo deja pero es común con un remanente de memoria que queda en él en él en el skin porque si cerramos y abrimos se nos borra y si en cambio vamos a inicial cerramos y abrimos aparece bien lo mismo si vamos aquí a esencial ahí va a aparecer cerramos abrimos este es un pequeño pues como lo dije debe ser como un pequeño fallo de de memoria en la parte de los skins que dejan como algo ahí pero pues no influye en el rendimiento del programa en la ejecución porque pues el rendimiento esto ocupa un poco de memoria listo esto que le voy a decir pues depende de primero si les gusta no les gusta y también del poder o la potencia de su máquina listo el montar el ver estos cover de esta forma ya sea en 2d en 3d pues va a consumir recursos del sistema ya hemos hecho varios vídeos sobre esa parte pero para las personas que les guste que tenga una buena máquina y quieran nuevamente tener esto es muy fácil activarlo entonces nos vamos aquí a la pro queda este remanente vamos a quitar acá vamos a abrir nuevamente ya listo no queda y si ustedes pasan el mouse por acá no hay tampoco la forma de arrastrar y abrir el espacio cierto bueno ustedes harán sus pruebas allá entonces que lo que tenemos que hacer si queremos tener los cover aquí que se nos muestren simplemente nos vamos acá a opciones configuración y aquí vamos a colocar cover flow entonces cover flow cover flow aparece automático por default listo pero también tenemos otras opciones la primera no eso quiere decir de que no va a aparecer en ninguno de los cuatro skin que tenemos va a aparecer el cover si le damos no y cerramos pues nos vamos aquí a la parte inicial y ya no nos aparece vamos a la parte esencial y tampoco no aparece si quiere cerramos abrimos y si se fijan no aparece listo porque porque le dimos de que en ninguna skin pues apareciera listo en la parte automática pues lo que le estamos diciendo al programa es que en el skin inicial y en el skin esencial nos muestre los cover listo pero que en el pro y en el desempeño no nos muestre los cover porque ha tomado virtual y esta decisión pues porque precisamente estas dos son más de desempeño en esta lo que se busca es una interfaz muy amigable muy agradable muy fácil y atractiva para que las personas que estén iniciando y ya tengan un concepto básico pues se sientan muy bien con el programa visualmente listo esto ya es estas dos opciones es para gente que conoce un poco más del arte del dj y le importa un poco menos la estética y más el rendimiento ok entonces nos vamos acá nuevamente y vamos a cover cover flow la hemos dejado en no y en smart él lo hace estas no y estas tres son si la forma de mostrar no nos va a mostrar y esta si no lo va a mostrar listo entonces en el smart es una forma inteligente dependiendo del espacio que tenga acá la la guía en pantalla nos va a decir si lo deja la visualización en 2d o en 3d listo entonces smart y si se fijaron ya automáticamente apareció entonces ahí si no estoy mal está como en 2d esa es la figura en 2d pero si ampliamos acá si ustedes se fijan ya va a cambiar la forma de interactuar como va a pasar el cover este es el efecto 3d y este es el efecto 2d ok entonces esa es la forma smart una forma inteligente dependiendo del espacio que nosotros le demos acá o dependiendo del la resolución de nuestras pantallas y el espacio que tenga va a decidir si en 2d o en 3d si queremos también lo podemos colocar en 3d entonces simplemente le decimos que 3d independientemente del espacio él no lo va a mover en 3d como si fuera un álbum y si se fijan aquí va saliendo esta opción en el mouse que se forma como una guía para mover el tamaño esto pues ya lo hemos visto en videos pasados o anteriores listo y la 2d pues independientemente si nosotros subimos o arrastramos acá él nos va a dejar el efecto 2d el efecto 3d pues va a consumir un poquito más de recursos que el efecto 2d y mostrar los cover pues van a consumir más recursos que no mostrarlos entonces pues ya es decisión de ustedes entonces vamos cover y si lo queremos dejar en automático simplemente le damos aquí a esta equis y no lo deja en automático listo entonces ya cuando pasemos otra vez a pro el remanente de memoria pero al cerrar no lo va a quitar listo y si no lo va a dejar en el inicial ven aquí como ahí ya queda listo también pues las personas que quieran tener el cover podemos ir acá y le decimos buscamos para atrás buscamos buscamos por acá portada del álbum listo y ya también nos aparece acá para las personas que pues desean recuerden nuevamente esto pues consume un poquito de recursos no es que se vaya a desbocar la máquina por eso simplemente que si tienen una máquina muy ajustada que pues camina muy lento con la reproducción de audio y más con la reproducción de video pues entonces le recomiendo para optimizar el rendimiento pues que deshabiliten esto listo para que así la máquina vaya un poquito más fluido y pues ya es decisión de ustedes dejarlo o no dejarlo se ve muy atractivo muy cool pero como dije anteriormente va a consumir un poquito de memoria tampoco como dije nuevamente no es un desboque de recursos pero si quiere tener el virtual dj lo más lívido posible debes activar esta opción bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y